Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Disciplinas Espirituales, calle 49, 2611 Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche. Hechos 2.42 dice que los discípulos y los miembros en la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la Biblia habla de apóstoles, naturalmente habla de aquellos que estuvieron con Jesús o hablaron con Él o a quienes Él se les apareció. La Sagrada Escritura dice que es sobre ellos, sobre sus escritos y enseñanzas que debemos fundamentar nuestra fe y nuestra doctrina. Aquellos que anduvieron con Él, que fueron testigos presenciales de su vida, muerte, resurrección y ascensión, los que oyeron de Jesús sus enseñanzas y las dejaron escritas en el Nuevo Testamento. Esos son los apóstoles que debemos estudiar y seguir. Sus escritos están en el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento debemos interpretarlo como los apóstoles lo interpretaron. Además de reunirse para estudiar la doctrina, la enseñanza de los apóstoles de Jesús, la iglesia se reunía para tener comunión unos con otros. La comunión entre hermanos es una parte fundamental de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Tomaban unidos la cena del Señor. Somos hermanos y debemos pasar tiempo juntos, conocer nuestras dificultades, necesidades, fortalezas, victorias. Debemos ayudarnos, servirnos, animarnos y aún corregirnos. Somos la comunidad de los creyentes. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si hay amor entre ustedes. Esto se da mejor en una iglesia pequeña que en una mega iglesia. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema Disciplinas espirituales, calle 492611 Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org Gracias por ver el video.